¿Quién fue Rodolfo Fierro? Revolucionario mexicano. Nació en el Fuerte Sinaloa el 27 de julio de 1880. En 1913 conoció a Tomás Urbina, quien era compadre de Francisco Villa. Urbina lo invitó a unirse a las filas de Villa para derrocar al usurpador Victoriano Huerta. Durante su participación en la revolución se caracterizó por ser aguerrido y fiel a Villa, participó en la batalla de Tierra Blanca, al final de esta se ganó la confianza total de Villa, quien lo hizo a su guardaespaldas, maquinista de los terrenes de la División del Norte y general. Fierro se ganó la fama de ser sanguinario y cruel y sus enemigos le pusieron el apodo de El Carnicero, pero también ayudó a la División del Norte a derrocar a Huerta, participó con Villa en la convención de Aguascalientes y aparece en la histórica fotografía en donde se ve a Villa y Zapata en Palacio Nacional. Falleció a mediados de octubre de 1915 en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, en una laguna artificial que hoy lleva su nombre. Se dice que intentó cruzar la laguna en su caballo que iba cargado de oro y éste no resistió el peso y se hundió en la laguna, lo que lo llevó a la muerte.